¿Qué les parece? ¡Fantástico! ¡Bravo, Satan! ¡Merece el título de campeón del mundo! ¡Viva, Satan! Observado, con ellos no tengo ni para empezar. Por eso tengo que luchar. Ya tomó todo el descanso que usted requería. Esta vez dele su merecido. ¡Demuéstrele quién es! Sí, Mr. Satan, por favor. Queremos ver una gran pelea. Es verdad, Mr. Satan. Sí, tienes mucha razón. Haré que ese sujeto tiemble de miedo, que no querrá volver a verme. ¡Uy, que retortijón! ¿Cómo me dolen el estómago? Por todos los cielos, ¿está bien, Mr. Satan? ¿Le ocurrió algo malo? ¿Puedo ayudarlo, Mr. Satan? ¡Ay, me duele, me duele! ¿Y yo qué quería pelear con él? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Pero mi estómago me está doliando mucho. ¡Ah! ¡Es mi energía, piensa retroceder! ¿Qué hacía esta con la luz abagliante? Yo no he visto più niente. ¡Oh, sí, ha razón! Una cosa tremenda, un putiferio. Oye, ¿y me puedes decir en dónde se encuentra ese avión? Puedes reír lo que quieras, no me das miedo. ¿No te vas a reír de mí ahora? Soy más grande que tú. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Preparado? Pues, no del todo. ¿Cómo? No te he oído bien. ¿Qué ha sido ese ruido? Estaba paseando por los pasillos de la escuela y te vi. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No se debe pegar a alguien más pequeño! ¡Cállate! ¡Oh, no! Es mi dedo. ¡Pie se la mandíbula de una patada! ¡Y el chico al que he golpeado no debería haberse levantado! ¡Qué raro! He notado como los huesos de mi mano crujían. Te lo juro, su rostro me pareció tan duro como una piedra. Oiga, creo que esta máquina marca lo que le da la gana. Sería mejor que fuésemos a buscar otra máquina. Muy bien. Apártese de ahí. ¡Cállate a los pies, por favor! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Dios mío! ¡Es por mí que está en una postura muy rara! ¡Ah! 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 Duele, ¿verdad? Lo lamento mucho, pero hoy no es tu día. Hay días en que es mejor no levantarse. Me preguntan qué podría transformarte. ¿En torrija o en un rico polvorón? ¡Vámonos! ¡Bubú quiere comer más pasteles! ¡Me las pagará! ¡Está loco! ¿Quiénes son esos monstruos? Toda esta historia me pone negro. ¿Qué? ¿Eres tan listo, Kibito? Enséñame cómo se hace. Venga, pero prométeme que me la devolverás. ¿Estás preparado? La voy a soltar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué te pasa? ¿A que te como? Gracias a ti podremos ponernos en contacto con Trump. ¡Oh! Ahora Bubú podrá hacer lo que le apetezca. No hay nadie que le dé órdenes. Con un poco de suerte decidirá instalarse en un planeta desierto al otro extremo de nuestra galaxia. Y todos volverán a sus casas como si no hubiese pasado nada. Hable, le escuchamos. No, 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 no. Paparruchas, hablaré cuando se me trate con más amabilidad. Sacar la lengua es muy feo. Si acepta ayudarnos, le regalaré un libro de las top model más guapas de la Tierra. ¿Eh? ¿Y de dónde lo vas a sacar? ¡No! ¡Esperad! ¡Trunken! Creo que se llama Gotrunk. He tenido algún contratiempo. ¡No quisisteis escucharme! No importa, pero si no queréis sufrir otro fracaso. Os aconsejo que entrenéis toda la noche. Tenéis mucho trabajo y para empezar dejad a un lado vuestro orgullo. Sois dos idiotas. ¡Venga a trabajar, trunken! Que no, que es Gotrunk. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!